Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña Miguel Aguilar del Estene y es que la pregunta que todo el mundo se está haciendo debido a lo que ha trascendido en los últimos días, ¿habrán o no habrán apagones en nuestro país, Miguel? Bueno, gracias al espacio que me da HCH, es real y técnicamente que Honduras ocupa energía firme, focalizada en los lugares de mayor demanda, por ejemplo en la zona norte donde hay mayor consumo de energía comercial e industrial, eso es real, Honduras tiene una energía contratada de 2.638 megavatios, el problema que se tiene es que de esos 2.638 megavatios esa energía que es intermitente, que es fluctuante, que hay problemas con el sol, con el viento, con los embalses, con biomasa, entonces se reduce abajo de 1.500 megavatios, entonces es cierto que en el pico de todo este verano del 2020, cómprese o no se compre energía, van a haber apagones, porque el problema es que hay sobrecalentamiento en las líneas que transporta la energía, están colapsadas, hay problemas en la transformación porque se ocupa mayor capacidad de potencia en sus estaciones para poder transformar y transmitir esa energía para llevarla a distribución, eso es real de lo que pasa en el país, entonces deben hacer acciones simultáneas. Si vamos a buscar el mecanismo, cómo compramos energía bajo el mercado de oportunidad que lo establece la ley, pero que sean a precios más baratos, si se va a contratar otra energía, que se vean a precios más bajos, el problema es que llegamos a un espacio más corto, nos van a meter energía más cara y luego lo que viene es un incremento a la tarifa, y eso ya no lo soporta el pueblo hondureño y nosotros estamos en contra de ese modelo que se ha llevado año con año, por eso la cuestión es que se debe de empujar un proceso licitatorio de energía firme focalizada para hacerle frente al 2021, 22, al 2029 y además dos cosas que le quiero expresar en este espacio que usted me da en HCH, los 400 megavatios que tiene la ENE, que son públicos, deben de tener primacía en el despacho y no deben de valer cero, deben de valer exactamente el precio monómico más bajo que le pagan al renovable más barato, que no es así como tratan la ENE y por eso es que no aceptamos algunos criterios que maneja Oteci, y que maneja la CRE, porque nunca se han pronunciado cuando todo este esquema de modelo eléctrico ha golpeado al pueblo hondureño, y la otra es que hay 100 megavatios, que hay 100 contratos, perdón, que equivalen a 2000 megavatios, y eso deben de ser revisados y cancelados porque el país no los ocupa. Justamente eso iba a preguntar, ¿qué pasa entonces con estos contratos? ¿Por qué se han realizado los mismos y no aportan la energía que requiere Honduras? Bueno, lamentablemente con la tesis de que la energía más cara es la que no se tiene, con esa tesis estamos en estos problemas en nuestro país. Honduras agarra el camino renovable, pero el camino renovable carísimo. No es el ejemplo salvadoreño, guatemalteco, costarricense, que había diversificado fuentes de generación a más bajo costo y buscando el mecanismo donde las centrales hidroeléctricas entraran al despacho. Miguel, para concluir, lastimosamente el tiempo de televisión es corto, pero se hablaba también de una inversión que se debe de hacer para evitar que se den estos apagones durante la época de verano. ¿De cuánto debe de ser? Bueno, nosotros consideramos que para ser un paliativo y pasar este tiempo de verano, más o menos unos 15 millones de dólares que deben de ser orientados a la transmisión en líneas y en transformadores y paralelo entonces a la compra de energía que sí se necesita y que se reale en el país. Muchas gracias, Miguel Aguilar del Estené, brindándonos información sobre la confirmación de que habrán apagones en la época de verano si no se toman dichas medidas. En Cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velázquez.